Se busca al niño Roberto Salvador Aragón, quien desapareció del Instituto Mexicanos Dinámicos Íntegros en la Colonia del Bosque, en el municipio de Santa Lucía del Camino. El menor cursa la educación preescolar. No se han dado detalles de la forma en que pudo haber desaparecido. La institución educativa se ubica en la calle de Laureles 403. Los padres recurrieron a las redes sociales para difundir la fotografía del pequeño Roberto, con intención de localizarlo lo más pronto posible. Con información de MBM Televisión.